Tratando de ser lo más resumido posible, Nación hace 45 días atrás lanzó un nuevo programa de viviendas donde tratando de ser también muy escueto hay que destacar que el nuevo programa de vivienda de Nación prevé tres patas por así decirlo, uno de ellos tiene que ver con la vivienda social como la que hemos entregado vivienda en el día de la fecha y hay otros dos componentes donde ya se había anunciado, uno de ellos incorpora las viviendas Procrear con la responsabilidad del instituto para asumir esta herramienta de financiación y un sistema más que es la asociación público-privada, así que entendemos que ya ahora resta la responsabilidad nuestra para poder utilizar toda esta herramienta de financiación y por qué no generar mayor cantidad de viviendas de las que venimos entregando, actualmente hemos pasado de unas 400 viviendas por año de promedio a este último año a llegar a 700 viviendas, así que vamos con la idea de cumplir el objetivo de mil viviendas por año como nos ha trazado la propia gobernadora Hoy qué cantidad y qué características tienen las viviendas que se han entregado Son tipología dos dormitorios para destacar que cuenta con una certificación de aptitud técnica por características constructivas por ser vivienda FONAPI con características muy destacadas en nivel nacional Hay una calificación, auditoría de por medio de que así lo dice Esto nos da tranquilidad en cuanto a transmitancia térmica, calidad constructiva en el cuanto, en tanto y en cuanto entendamos que son viviendas FONAPI Así que me parece que para destacar y que creo que lo más importante es que estamos de alguna manera cumpliendo con el rol que nos ha impuesto la propia gobernadora que es generar la mayor cantidad de viviendas para nuestra comunidad ¿Hace cuánto tiempo estaban esperando los vecinos que hoy recibieron esta solución habitacional? Mirá, estamos trabajando con demanda año 2001-2002, ya estamos avanzando con demanda 2003 Cuando se inicia la gestión, la gobernadora muy preocupada por esta situación estábamos trabajando año 98, en un año hemos logrado avanzar 4 años ya de alguna manera empezando a caminar lo que es demanda 2002-2003 Así que bueno, la verdad que ha sido un año con mucho trabajo pero que bueno, se está empezando a lavar los frutos Una herramienta que nosotros entendíamos que era muy importante Primero porque bueno, principalmente teniendo en cuenta que es una de las tres primeras demandas que tiene hoy por hoy la provincia que es la demanda de la vivienda entendíamos que era una herramienta más para comunicarnos directamente con cada uno de los que están inscriptos o cada uno de los que tengan una expectativa de de que el instituto les aporte, les dé una mano a su familia para una solución habitacional para un crédito de autoconstrucción y también entendíamos que es importante porque nosotros consideramos este portal como una herramienta de transparencia de nuestra gestión así que esto ha sido explicado muy bien por el técnico me parece que estamos en deuda en ese sentido hoy a partir de hoy ya está en vigencia oficialmente se van a seguir incorporando nuevos módulos la idea es contar con este portal para todo lo que tenga que ver con las diferentes tramitaciones que tiene el instituto a su responsabilidad